Si me escuchan bien, ¿verdad? Bueno. ¿Quién me dice algo del triángulo azul? A ver. ¿Cómo lo hizo él? Ponemos primero los nombres de los vértices con letras mayúsculas. Tenemos el vértice. Ahora dice, ah, profe, pero siempre está tomando el de la izquierda como anón. Eso no importa, yo puedo tomar cualquiera. A mayúscula. Puedo tomar este B mayúscula. Y este C mayúscula. ¿Alguien que me diga cuál es el lado A, cuál es el lado B y cuál es el lado C? A ver. Yo sé que puede. Profe, el lado A es el de abajo. Correcto. Si este es el vértice A, el lado opuesto será el lado A, minúscula. Bien. Vamos bien. La parte derecha es la C. La parte derecha es la C. ¿Por qué es la C? Porque como el vértice aquí es C, el lado opuesto, que llegara un poquito tarde, estamos nombrando los triángulos, sus vértices y sus lados. Y como este es B, así sacamos enseguida el lado opuesto, que es el B minúscula. Los vértices se representan con letras mayúsculas y los lados se representan con letras minúsculas, para que lo tengan en cuenta. Igual, de todos modos, queda la clase grabada. Vamos a ver, para finalizar, ¿quién cierra con broche de oro? A ver, el triángulo B. Y haga las preguntas, no se queden callados. No, el lado es el de abajo, sí. Primero vamos con los vértices, no te olvides, Camilo. Ah, bueno. Primero los vértices. Ajá. Para ti, ¿cómo los vas a tomar? Por eso, por eso, estaba diciendo que es el A, el de abajo, el de la esquina de abajo. De la derecha, o de la izquierda. Sí, sí, de la derecha. Entonces, vértice A. Ajá. ¿Cuál vas a tomar ahora de B? El de arriba. Ajá. Ya sabemos que son vértices. Y por obvias razones ya sabemos que el otro es C mayúscula. Bien, ahora sí, definimos los lados. Ajá. ¿Cuáles serían los lados? El de la parte recta en sí, de la parte izquierda, es A. De la derecha, ¿verdad? Para que no te pierdas, dice, profe, el lado es C, ese es A. Ah, ok. Lado es C. Eso, más fácil, ¿verdad? Bien. ¿El otro? De la C es el lado B, A. El lado, el lado, ¿qué? El lado C es B, A. Ajá. Busco B, A y ahí coloco el lado C. Y, por obvias razones, el que me queda, debe ser ¿qué? B. B. Correcto. Entonces, fíjense que no es difícil nombrar los lados y los, los vértices. Entonces, los ángulos, porque ese es otro elemento, ¿cómo se nombra? Ya ustedes saben, conocen las letras griegas. ¿Cuáles son las letras griegas más utilizadas para el triángulo? Está alfa, mira cómo se escribe alfa. Está beta, mira cómo se escribe beta. Y está beta, y mira cómo se escribe beta. Entonces, tú vas en cada triángulo, vas colocando la letra griega. Entonces, aquí veo, ¿este cuál sería? Esta abertura. Esa sería ¿qué? Alfa. La de B, esta abertura, sería beta. Y la de C sería beta. Y mira, ya tengo tres vértices, tres lados y tres ángulos. A ver, vamos repasando. En el amarillo. ¿Este qué sería? ¿Esta abertura? Alfa. Alfa. ¿Esta cuál sería? Alfa. Yo sé que la B es la beta, pero... Ah, ya te la aprendiste, ya te la aprendiste más fácil así. Beta, y recuerda, ¿este se llama? Beta. La roja. La roja. Vamos para el rojo. Y el de nombrar los ángulos es más fácil. Beta. ¿Cuál sería beta? Beta. Ajá, beta. Sería esto. Sería esto. Y labial, ya. La de arriba, ¿cómo se llamaría el ángulo? Esta abertura, ¿cómo se llamaría? Alfa. Alfa. Y nos queda... Esta abertura. Y ahí vamos repasando. En el azul. ¿Cómo se llama el que está aquí? Vamos a ver si no se nos ha olvidado. Delta. Z. ¿El de acá? Alfa. Y, finalmente... Beta. Beta. Y, para culminar con el triángulo verde... ¿El de acá, cómo se llama ese ángulo? Beta. Beta. ¿El de arriba? Beta. Beta. Y, ¿el de acá? Alfa. Alfa. A los que llegaron un poquito tarde, esa es la manera de llamar los ángulos. Acá, las aberturas que están dentro. Se llaman por letras griegas. Aquí nos vamos a aprender un poquitico griego. Y eso se utiliza para los ángulos. Aquí tenemos alfa. Mira cómo se escribe cada una. Beta. Beta. Otras que ya conocimos. Pi. Es una letra griega. Omega. Exilón. Sigma. Y Phi. Y hay otras, solamente que estas son las más utilizadas. ¿De acuerdo? ¿Quiénes llegaron ahora tarde? Yo, profe. Porque, profe, yo pensaba que era para mañana. Para mañana. No, ya parecía. No, ya los... Ahora, en este año no puedo los viernes, sino lunes, miércoles y jueves nomás. Ya. Ok. De igual manera se queda grabada la clase. Igual, Rofe. Disculpa, que llega tarde. Y después que la transforme, más o menos en la noche ya se las mando, ¿oyeron? Bueno. Por ahí está la primera tarea. Ahí está, de todos modos, explicada, porque fue el comienzo de la clase, un poquito de historia y de la trigonometría, porque eso es lo que vamos a comenzar a ver nosotros este año, la trigonometría. Y, bueno, como siempre, ah, ya te agregaron al grupo, ¿verdad? Se agregaron al de física y al de matemáticas. Profe, yo solamente me agregué al de matemáticas. Ya me agregué al de física, ya voy. Ok. Priscila, ¿está por ahí? Priscila, ¿ya se fue? Bueno, de todos modos, ya me imagino que se presentaron todos, todas. Hay estudiantes nuevos. Me llaman Camilo. Vamos a estar compartiendo las clases. Está Isabela también. No sé quién más falta. ¿Recuerdan ustedes? Me llamaron. ¿Cómo? Bueno, de todos modos, mucho gusto. Y no sé, algo que quieran decir o preguntar. ¿Qué les pareció la clase? Bueno, Camilo, que es nuevo, claro. ¿Se la entendió? Sí, profe, ¿todo bien? Correcto. Profe, entonces la tarea es lo del teorema de Pitágoras. Sí. ¿En qué consiste? Primero la historia, ¿verdad? De la trigonometría. Segundo. Segundo. ¿En qué consiste y para qué triángulos funcionan? Ajá. La clasificación de los triángulos según los lados, según los ángulos. Y colocar los dibujos de eso. Es importante explicarlos bien. ¿Cuál es la tercera parte? La biografía de Pitágoras. Y la última parte es el teorema de Pitágoras. Pitágoras, el teorema del mismo. Bueno, entonces, es todo por hoy, jovencitos. Que les vaya bien. Nos estamos comunicando, ya saben. Bueno, profe. Bueno, profe. Chao. Hasta el lunes, ¿verdad? Que nos toca. Sí, profe. Bueno, entonces, hasta el lunes. Chao. Que tengan un buen fin de esta semana. Chao. Gracias.